no me veo ahí sí, hola muy buenas tardes a todos y a todas hola, bienvenidos todos ya estamos más de 50 personas acá dentro del grupo así que eso para nosotros es súper bueno vamos a comenzar de inmediato en honor al tiempo y agradeciendo también la puntualidad que tuvieron algunos estábamos esperando un poquito que llegara más gente mi nombre es Carolina González y yo soy subdirectora de entorno para la innovación de acá de la gerencia de innovación de Corfo y estamos súper contentos de estar en esta instancia de aclarar dudas en el marco del instrumento Cree Valida esta es una instancia en donde un poco nosotros queremos generar ciertos énfasis con el propósito justamente de apoyar en la postulación de su proyecto con miras, no es cierto, al cierre que es a fin de mes así que bienvenidos vamos a lo ideal acá es que vamos a tener una primera parte de la presentación donde justamente como le señalaba vamos a generar este tipo de énfasis en ciertos aspectos de la formulación del proyecto vamos a tener también instancias de preguntas abiertas y ahí vamos a estar iterando no es cierto de manera que ustedes no se vayan con ninguna duda primero que todo partimos uy no sé por qué se me adelanto tal ahí está simplemente recortarles que nuestra misión dentro de la gerencia de innovación es fomentar la investigación el desarrollo y la innovación empresarial ya y también potenciar no es cierto el ecosistema a nivel nacional regional pero también internacional para impulsar la productividad y la competitividad de nuestro país esto súper importante en el marco de un modelo de desarrollo productivo sostenible inclusive inclusivo perdón y territorialmente equilibrado por eso nosotros tenemos tres ejes de acción que son principalmente sostenibilidad territorio y equidad de género pero también tenemos tres ejes estratégicos dentro de la Corfo que son la descarbonización justa la resiliencia al cambio climático y la transformación productiva y por ende nosotros creemos que a través del fomentar la I más D más I empresarial podemos lograr no es cierto abordar estos desafíos ¿cuáles son nuestros ejes de acción? para que no se olvide por algo estamos acá cofinanciamiento efectivamente nosotros tenemos programas de innovación que permiten el desarrollo de I más D más dentro de sus empresas también no olvidar que tenemos a cargo la ley de incentivo tributario donde se evalúan los proyectos y no es cierto se le da el check para que puedan ser certificados en relación a las actividades de I más D que se están desarrollando y desde el área de entorno para la innovación a la cual represento estamos generando todo un acompañamiento desde la entrada de la postulación pero también a nivel de beneficiarios ustedes cuando entran a Corfo como clientes no solamente van a recibir un subsidio sino que también un valor agregado que queremos generar obviamente para generar mayores oportunidades ¿no es cierto? a su negocio a su proyecto de innovación dicho esto recordarles también nuestro calendario donde hay una posibilidad finita digo yo de postulación aquí tenemos ¿no es cierto? un año más bien de ejecución presupuestaria más que un calendario normal en donde pueden ser las diferentes fechas recordar ¿no es cierto? 30 de mayo una fecha importante para ustedes en el marco del crédito y nos vamos con todo el instrumento primero que todo insisto vamos a hacer énfasis a ciertos aspectos que son aunque sean reiterativos te digan pero ya pasamos por esto en las otras charlas no es importante importante abordarlo primero que todo el cierre de la convocatoria 30 de mayo a las 5 de la tarde se cierra la plataforma ¿ya? ¿cuál plataforma? Charlie ¿no es cierto? ya me imagino que todo yo creo que todos los 78 76 78 personas que están acá presentes ya entraron a Charlie y eso es que esperamos y esperamos que ojalá casi el 100% de ustedes postulen ¿ya? esperamos que sean muy buenas iniciativas el objetivo ¿cuál es el objetivo ¿no es cierto? que propende el CREA y VALIDA como bien saben nosotros tenemos la ruta innovación y tenemos también dos ámbitos de acción que son relevantes uno de instrumentos que generan condiciones habilitantes y ahí tenemos el capital humano ¿no es cierto? la absorción tecnológica para la innovación pero por otra parte nosotros también tenemos instrumentos que desarrollen innovación e IMAP y en este sentido tenemos al CREA y VALIDA que está en esta parte ¿no es cierto? que se podría decir de prueba prueba y error y en donde buscamos nosotros apoyar a nuevos o mejorados productos procesos o servicios ¿no es cierto? que siempre se dice pero que requieran investigación y desarrollo desde la fase de prototipo hasta su fase de validación técnica a escala productiva y también a escala técnica y o comercial súper importante eso fortaleciendo también la capacidad de la empresa que es otra cosa que queremos dejar instalada ¿qué importante de acá? recordar que tenemos un prototipo que tiene que tener una potencial de llegada al mercado ¿ya? ahora si queremos escalar recuerden que para eso tenemos otro instrumento por lo tanto acá por favor focalicen sus esfuerzos en este desarrollo de prototipo que va desde un TRL 4 en adelante ojalá hayan podido participar en la charla que tuvimos de TRL la semana pasada pero si no ahí la van a poder encontrar hasta su validación técnica comercial ¿no es cierto? aquí tenemos harto que conversar ¿qué es lo que esperamos? yo creo que acá la barrita azul igual es clave para poder darle énfasis apoyar el desarrollo de nuevos mejorados productos que requieran de investigación y desarrollo cuando hablamos de investigación y desarrollo acá en la corfo acá en la gerencia de innovación hablamos de lo que se establece en la ley de incentivo tributario para la investigación y desarrollo ustedes podrán encontrar en esta ley no tan solo obviamente los temas ligados a temas de contabilidad de tributarios ¿no es cierto? sino que también que se entiende por investigación investigación aplicada desarrollo ¿no es cierto? y las actividades que se considera como investigación y desarrollo y aquellas actividades que no por favor revisar muy bien cuáles son las excepciones de manera que ustedes al transcribir cuáles son sus actividades no arrojen ese error de que no converse lo que señala la ley versus lo que señala su proyecto ¿ya? definir y testear una propuesta que posibilite la efectiva introducción en el mercado del producto bien o servicio y una primera implementación productiva del proceso acá es súper importante señalar innovación empresarial y como financiamiento para la innovación empresarial requerimos ¿no es cierto? que todos los proyectos que se desarrollen todo el prototipo o todo el el know-how que se genere tenga una posibilidad ¿no es cierto? de implementación productiva piense en industria piense ¿no es cierto? en cómo va a llegar al mercado a un posicionamiento potencial del mercado porque esa es la idea y por eso también tenemos la ruta a la innovación vamos linkeando ¿no es cierto? desde una fase muy inicial a través de un suma de innovar por ejemplo hasta pasar por un proceso de creación y validación de un prototipo y luego ¿no es cierto? cuando ya tenemos más o menos seteado nos vamos con todo ¿no es cierto? ya si queremos escalar en mercados nacionales o extranjeros y mi desarrollo ya incluyó actividades de imatec nos vamos directo ¿no es cierto? al Consolidate Expand actividades de imatec yo se lo he adelantado un poquito pero está esta materia que tenemos que obviamente reforzar se deben identificar claramente cuáles son las actividades de investigación y desarrollo que se que tienen dentro del proyecto que ustedes están presentando hay no ¿ya? de alguna manera obviamente se tiene que relacionar obviamente con la solución que se está desarrollando para abordar este desafío de oportunidad y ahí es clave lo que les señalaba anteriormente que tiene relación a lo que se establece en la ley 20.241 referida al incentivo tributario y transcritas también en las bases técnicas anexo número 1 para que no se le olvide revisar y siempre aquí hay una recomendación siempre nos pasa que efectivamente muchas veces la gente alinea ¿no es cierto? a ciertas actividades a manuales de Oslo o Frascati lo cual en este marco ¿no es cierto? nosotros tenemos este marco referencial no aplica por lo tanto si bien nosotros entendemos que pueden ser fuentes de referencia relevantes para la ley nuestro marco referencial para la evaluación de estas actividades tiene relación solo y únicamente con la ley ¿ya? ahora cuando hablamos de prototipos ¿qué entendemos por prototipos? se entenderá ¿no es cierto? el prototipo la representación simple de una solución preliminar a una problemática empresarial súper importante eso sirve para analizar ¿no es cierto? desde las pruebas más bien iniciales y medir el concepto preliminar antes de que empezar a hacer estas inversiones mayores y por eso nosotros les comentaba yo para cada fase de innovación tenemos ese instrumento entonces acá estamos como en la parte de al medio de simulación y prototipado ¿no es cierto? que nos permitiría ¿no es cierto? alcanzar y luego pasar a la siguiente etapa que es un poco más ligada ¿no es cierto? al escalamiento y comercialización propiamente ahora los gastos asociados a la ejecución de actividades de IMAD serán evaluados de acuerdo al porcentaje que representan del total del proyecto para la admisibilidad yo creo que estos son también tips importantes documentos a completar la solución propuesta ¿ya? el estado de la solución actual traten de poner con imágenes todo lo que se pueda mostrar de manera clara y precisa el antes el durante y el después lo que están esperando ¿no es cierto? ustedes del proyecto para los evaluadores es muy importante que ustedes a través de una lámina o tres láminas en este caso puedan compartirnos de manera fácil y concisa qué es la solución propuesta y qué es lo que está pasando ahora por ejemplo y cuál va a ser la solución de propuesta ¿ya? entonces es súper importante que también descarguen el formato que se indica en el instrumento que está en Charlie porque ha pasado otras veces que producto de que han postulado en diversas convocatorias toman la presentación de otra convocatoria y nos llega un Consolid Expande nos llega una Innova Región y no favor chiquillos que la documentación que utilicen sea descargada de la postulación de esta convocatoria en particular plan de trabajo ahí ustedes van a poder encontrar adicionalmente el Excel con el presupuesto y la carta Gantt así como también un cuadro donde pueden completar el presupuesto y cuadrarlo súper importante que ahí se generan ciertas alertas que van a transmitirles a ustedes si efectivamente está cuadrado o no el presupuesto es súper importante ahí la claridad respecto de el llenado y que este también esté contemplado obviamente como requisito básico hacia con mira ¿no es cierto? a que ustedes cumplan con la admisibilidad y obviamente pasando la admisibilidad puedan pasar ¿no es cierto? a la fase de evaluación el currículum vital del equipo de trabajo otra cosa súper importante yo creo que ustedes pueden ver acá que son variables que uno podría decir pero si esto es obvio no chiquillo no es obvio y muchos proyectos que a veces pueden ser muy buenos se caen por este tipo de que no cargan la solución que no cargan el plan de trabajo o bien que no cargan los currículums con el formato establecido en la plataforma súper importante y llego en capi descarguen los formatos que se señalan en la plataforma de la convocatoria respectiva considerar también a todos los profesionales que participarán en el proyecto ¿ya? porque a veces nos cargan la información y solamente ponen al jefe de proyecto nosotros necesitamos que en esta primera parte ojalá y en toda la parte porque nosotros estamos pidiendo ¿no es cierto? que la formulación del proyecto sea lo más completa posible con la mejor información de manera de hacer la mejor evaluación también y si efectivamente el currículum del equipo de trabajo que es uno de los ítems que también se mide entre los criterios de evaluación con capacidad no se encuentra completa bueno es muy difícil para el evaluador ¿no es cierto? poder poner una buena nota en este ámbito otros aspectos a considerar dentro de la admisibilidad los criterios como les señalé somos reiterativos formatos establecidos utilizar los formatos establecidos en el formulario de postulación con la información completa insisto generalmente nos llegan las cargas con los documentos incompletos muchas veces pasa que si bien los presupuestos cuadran todo lo que tiene relación con justificaciones técnicas de equipo o de recursos humanos o también de actividades dentro del plan de trabajo no se encuentran del todo descritas y por lo tanto eso también puede ser causal de una mala evaluación ¿ya? el objetivo del proyecto debe ser coherente con el programa CREA y VALIDA ¿ya? si ustedes me señalan que nosotros estamos en una etapa de TRL 4 y lo declaran en la selección múltiple pero al describir el objetivo de su proyecto que dice ser desarrollar en una fase inicial X producto para X industria cuando nosotros hablamos de fase inicial o fase conceptual no estamos hablando de un TRL 4 ¿ya? sean consistente con la información que incorporen entre la selección múltiple y también entre lo que describen en el objetivo acá es importante señalar que no necesariamente que ustedes explayen demasiado ¿no es cierto? los objetivos tienen que ser muy simples pero muy concisos y muy precisos en lo que van a desarrollar ojo ahí y lo digo ¿por qué? porque en general cuando conversamos con nuestros potenciales clientes o potenciales postulantes en este caso me dicen carona tengo una súper buena idea pero en realidad tienen cuatro o cinco buenas ideas ¿ya? y es ahí donde se cae el proyecto ¿cuál es tu objetivo principal? recomendación si el proyecto es muy grande bueno dividámoslos en partes y obviamente no obliguemos o no presionemos a que el proyecto calcen el instrumento sino que que ambos ojalá tanto la idea del proyecto como calcen ¿no es cierto? de manera natural con el instrumento y por eso es tan importante entender en qué fase de desarrollo se encuentra mi proyecto cumplir con los máximos de cofinanciamiento según tamaño de la empresa ustedes saben que eso se encuentra establecido por base y no vayan a quedar fuera por esa índole el caso de existir asociado que comprometa aportes es importante señalar que los asociados si bien son opcionales tienen que comprometer recursos y también tienen que ser parte de los resultados del proyecto otro punto importante el proyecto debe contemplar ambas etapas etapa crea y etapa valida ¿ya? cumplir con los plazos de ejecución que son máximo 24 meses en total para proyectos colaborativos recuerden que tenemos dos fuentes de financiamiento si somos individual y vamos solitos 180 millones de pesos si vamos en compañía o en entidad colaboradora centro I más D academia o lo que ustedes estiman conveniente acá hay que pensar que al menos el 30% del costo total corresponde al pago ¿no es cierto? de las respectivas entidades que van a participar y que se acompañen los antecedentes para evaluar las capacidades tanto de la entidad colaboradora recuerden que nosotros evaluamos capacidades tanto de la empresa que está postulando como en este caso de la entidad colaboradora y también del equipo de trabajo acá no basta con tener una entidad que tiene un buen background del punto de vista de la infraestructura o sus recursos financieros sino que también tiene que estar súper alineado con la temática del proyecto tiene que tener experiencia ¿no es cierto? en el desarrollo de ese tipo de temáticas y también aludir a profesionales que están alineados a este proyecto el objeto social el objeto social salió el año pasado se tuvo que incluir en las bases técnicas por favor transcribiendo de acuerdo literal de acuerdo a lo que ustedes tienen ¿no es cierto? como objeto social y que obviamente sea pertinente en relación a las actividades que van a desarrollar con el objetivo del proyecto ¿ya? es súper importante que voy a ser muy burda el ejemplo el objeto social no sea el desarrollo de pastelería entendiendo que van a desarrollar una máquina para generar vacunas así de explícito lo digo ¿por qué? porque efectivamente muchas veces nos ha pasado que al leer el objeto social no tiene ninguna coherencia ¿no es cierto? con lo que van a desarrollar el proyecto y por ende esto también se mide en las capacidades insisto pero también en su objeto si no hay coherencia en esto es muy difícil también para el evaluador saber que en realidad el proyecto ¿no es cierto? puede pasar a una siguiente etapa si alguno de estos criterios no se cumple el proyecto postulado no va a avanzar al proceso de evaluación así que checklist le vamos a mandar obviamente esta información hagan check cumplimos con esto cumplimos con esto cumplimos con esto ya estamos seguros que vamos a pasar a la siguiente etapa acá vamos tengo varias pantallitas abiertas entonces no veo muy bien tal como les comentaba el plan de el Excel la planilla Excel tiene varias alertas que les van generando en la medida que ustedes van completando ¿no es cierto? estos ámbitos que son principalmente asociados a su mano a operaciones de la entidad colaboradora a temas de administración a temas de inversión entre otros ¿ya? por lo tanto ahí les pido mucha rigurosidad yo creo que donde más errores nosotros tenemos o más omisiones de información es en este ámbito de acción si bien se describen generalmente bien las actividades dentro del proyecto no son coherentes con lo que se explica en el plan de trabajo por favor ahí les pido coherencia y desde el punto de vista aquí más bien presupuestario atención cuando se generen estas alertas y ahora vamos a pasar voy a mirar el tiempo vamos súper bien algunas preguntas frecuentes que siempre nos llegan y que creemos nosotros que son súper relevantes de compartir con ustedes porque son preguntas que son súper comunes nosotros nos llegan todas las semanas un montón de preguntas y las tratamos de clasterizar y decir ya bueno para esta pregunta esto nos sirve como para hacerlo general y para que todos puedan acceder a la misma información y en la misma rata por ejemplo este instrumento cuenta con dos etapas la etapa crea y la etapa valida ¿es necesario postular a ambas etapas? esa pregunta no ha llegado reiteradamente y la respuesta es sí es parte de los requisitos del instrumento las bases técnicas del instrumento crea y valida exigen ¿no es cierto? que los proyectos consideren su formulación la etapa crea que es la primera etapa y la etapa valida teniendo cada etapa su propio fin y por eso es tan importante el detalle de lo que ustedes especifican en el plan de trabajo porque ahí tienen que indicarlo en cada una de las etapas esto se debe a que se espera que los prototipos finalicen con una validación técnica a escala productiva y o validación comercial esto es parte ¿no es cierto? de lo que se genera en los procesos de innovación ¿no es cierto? cuando comenzamos a generar una idea estamos prototipando tenemos que validar rápido tenemos ¿no es cierto? queremos salir al mercado bueno esto es similar nosotros queremos que ustedes prototipen prueben obviamente que exista cierta incertidumbre por eso también aplicamos ahí un poquito necesitamos el tema del desafío tecnológico asociado para que justamente después pasemos a la siguiente etapa ¿ya? así que súper importante esta pregunta nos ha llegado varias veces sí tiene que contar el proyecto con ambas etapas ¿puedo postular mi proyecto con aportes pecuniarios y valorados? sí los participantes pueden dar financiamiento mediante aportes nuevos pecuniarios y o preexistentes o valorizados hay que tener presente eso sí que en el caso de los aportes nuevos o pecuniarios deba ser al menos el 50% del aporte de los participantes beneficiarios asociados de existir estos últimos ¿ya? esa otra pregunta que nos sale harto en los chats también y en la comunicación que tenemos con nuestros potenciales postulantes ¿no es cierto? en nuestros canales de correo electrónico si pasamos a la siguiente pregunta aquí vemos que dice ¿puedo traspasar el subsidio de la etapa CREA a la etapa valida? en caso de ser aprobada la continuidad del proyecto el eventual saldo del subsidio de la etapa 1 podrá ser utilizado en la etapa 2 acaso pero importante también que cada vez que ustedes realicen aquí ya estamos pasando casi como como ya me adjudiqué el proyecto comentarles que una vez se evalúan los proyectos ¿no es cierto? y pasan por comité por su comité perdón viene todo un proceso ¿no es cierto? de un espacio que se llama bienvenida donde ustedes van a poder entrar en el mundo de la jerencia de innovación y conocer un poco cómo va a ser todo el proceso relativo al seguimiento de su proyecto y entre eso por eso me acuerdo de este punto y también en todo lo que tiene relación con el valor agregado que le podemos entregar a su proyecto en líneas generales cada caso se ve de manera única y también hay que decir algo súper importante cada cambio que se quiera realizar en el proyecto debe ser debidamente justificado y avisado con antelación ¿ya? muchas veces las empresas y me estoy pasando quizá el proceso más bien de cuando uno ya tiene el subsidio pero se los voy a aclarar igual muchas veces pasa que ese se generan cambios sin avisar a los ejecutivos técnicos que llevan a cargo el proyecto y por lo tanto esto puede incurrir en alguna falta por favor ahí tengamos harto cuidado anticipémonos si no vamos a llegar al hito anticipémonos avisemos alertemos porque para nosotros es súper importante que el proyecto prosiga y llegue con éxito al final ¿no es cierto? del subsidio así que muy importante vamos a tener todo un apoyo en el seguimiento de su proyecto pero también queremos que parte de ustedes sean súper cumplidores ¿no es cierto? y decir si efectivamente no nos vamos a ver perdimos la Carolina ¿no es cierto? sí vamos a esperar un minuto para que Carolina se pueda conectar nuevamente hola hola muchas gracias Carolina está volvió ahí volvió volvió se cayó el sistema ya estaba envaladísima hablando oye ven la presentación o la comparto de nuevo no hay que compartir la nueva ya chiquillos no sé qué pasó se cayó el sistema ya vamos acá ya vamos pensé que se pasaba solo en los bancos estamos como en Santander acá estamos en Santander no no acá también pasa estamos en un edificio antiguo así que paciencia chiquillos y agradecer también porque se quedaron ya teniendo 90 participantes vamos a seguir con la charla ya está terminando para que ustedes ya podamos tener un espacio de iteración ¿cómo se distribuye el tiempo de duración en cada proyecto? ahí me quedé ¿cierto? ¿me confirman por favor? sí ahí estamos perfecto es otra pregunta que no hacen frecuentemente ¿cuál es la respuesta? si bien se establece que en el primer hito debe ser entregado al mes 11 es súper importante se podría proponer un plazo distinto para su entrega indicándolo en la postulación la duración de cada etapa debe ser coherente con los resultados esperados en cada informe el plazo de ejecución de los proyectos considerando la erosión de ambas etapas podrá ser de hasta 24 meses por eso acá es tan importante como otro otro consejo yo alguna vez estuve evaluando por lo tanto me hago cargo de lo que estoy diciendo en general la formulación de proyecto lo plantean como esto va a pasar pero como de facto esto va a pasar así va a ser pero contemplen también alguna alerta que se pueda generar dentro del transcurso del proyecto ¿ya? yo me he dado cuenta también que muchas veces los deadline que ponen para actividad A entre el mes 1 y el mes 4 quizás esa actividad A va a requerir de más tiempo ojo ahí les pido por favor que revisen cada vez que ustedes están incorporando ciertas actividades que pongan el deadline real porque de esa manera entre mejor entran los deadlines del plan de trabajo mucho más fácil va a ser para ustedes y para nosotros hacer el seguimiento técnico del proyecto si luego de la no cierto de la formulación no cierto postulan se evalúan ganan y empiezan a generar muchos cambios claro esto genera cierto cierto riesgo no cierto en el desarrollo del proyecto propiamente tal por lo tanto denle una vuelta a que si efectivamente mi proyecto mi actividad A va a durar esto y traten de tirar quizás el tejito un poquito pasado de manera que sean temporalidades lo más realistas posibles ¿ya? piensen piensen en la realidad esto es un proyecto que va al desarrollo productivo del país por lo tanto necesitamos que resulte resulte súper bien pero para eso necesitamos de plazos que sean totalmente realistas vamos continuamos con otra pregunta que nos llegó respecto al requisito de ventas para postular ¿ya? no quiero desconectarme no así que estoy aquí apretando algunos botones para que no ya respecto al requisito de ventas para postular ¿el nivel de ventas es relevante? diría que sí las bases técnicas establecen que la empresa postulante debe agreditar ingresos ¿no cierto? por ventas dentro de los 24 meses previo a la postulación ojo no necesariamente en todos los meses no existiendo diferenciación en cuanto a la magnitud de dichas ventas sea uno sea diez pese a ello se debe dar cuenta también de la capacidad financiera tanto para ejecutar el proyecto como para asegurar la ejecución de las actividades y su continuidad es importante señalar acá que este es nuestro requisito para todos los proyectos que tienen relación con desarrollar innovación y en este caso también tenemos que asegurar que no tan solo vamos a compartir el riesgo ¿no cierto? entonces tenemos que asegurar también que la empresa que esté postulando tenga la sostenibilidad y el paldarazo para continuar el proyecto de una buena forma respecto de los recursos de recursos humanos ¿no cierto? ¿cuál es el criterio para definir si un profesional es preexistente o nuevo? se considera como preexistente a todo aquel profesional que se encuentre contratado ya por la empresa ya desde antes de la postulación del proyecto eso es preexistente o sea yo yo ya estoy trabajando en la Corfo y ahora estoy participando bueno no puedo participar yo del proyecto pero en el fondo a eso quiere decir si los profesionales son contratados posterior al proyecto y con motivo obviamente de la ejecución del proyecto son considerados preexistentes o nuevos no preexistentes perdón ahí me corrijo a mí misma otra pregunta recuerden no preexistentes o nuevos considerando la externalización de actividades en el marco del proyecto y su implicancia en la evaluación ¿aplica incluso para los proyectos con entidades colaboradoras? tanto en la modalidad individual como colaborativa es esperable que no se externalice una gran cantidad de actividades involucradas en el proyecto entendiendo que las actividades de este deben ser desarrolladas por las beneficiarias y o asociados a la entidad colaboradora o la entidad colaboradora según corresponde y que deben las capacidades del ministerio y asociados así como las entidades colaboradoras ser coherentes con el plan de trabajo propuesto en consideración que estas capacidades son evaluadas y tienen un porcentaje de ponderación acá también le voy a dar un tip súper importante cuando revisamos los planes de trabajo en general de un proyecto por ejemplo de un proyecto individual ha pasado que la mayor parte de las actividades están desarrolladas en al menos un 80% por sus contratos si ustedes se pusieran de nuestro lado o en este caso si fueran evaluadores y yo estoy subsidiando innovación empresarial para que uno de los resultados nosotros que queremos del proyecto es que las capacidades queden dentro de la empresa ¿cómo me demuestra eso? que las capacidades que la actividad que el proyecto va a quedar dentro de la empresa hay un punto súper importante cuando trabajamos con entidades colaboradoras releven esto releven qué parte qué actividad les va a permitir que a nosotros entendamos que va a haber una transferencia del conocimiento que va a quedar el know-how inserto en la empresa ¿ya? es un tip súper importante cuando hagan todo el listado de las actividades ¿cierto? revisen cuáles van a ser las beneficiarias cuáles van a ser las entidades que sea bien balanceado ¿no es cierto? y que acredite y que se dé respuesta a esto que estamos buscando nosotros que es innovación empresarial para las empresas con capacidades instaladas para las empresas ¿ya? entonces súper importante ¿no? que esta vez ojalá no lleguen proyectos en donde el 10% sea asociado a actividades que va a generar la beneficiaria y 90% a su contrato etcétera porque eso dice algo ¿no es cierto? también de cómo se va a desarrollar el proyecto y qué va a pasar con él en el mediano y largo plazo y ahora bien llegó su momento ya yo voy a quizá voy a dejar de compartir porque no veo nada pero comentarles acá brevemente que vamos a tener un espacio para responder preguntas yo sé que mi equipo ha estado respondiendo pero me gustaría que las preguntas que se realizaran bueno nosotros quizá no vamos a dar abasto con todas las preguntas porque tenemos un tiempo limitado pero le agradezco mucho que las preguntas que se realicen o yo voy a empezar a mirar también tengan un aspecto general y que pueda ser abordado como para cualquier proyecto ya si son preguntas muy específicas de su proyecto en particular felices nos escriben a disrupción y no arroba por su punto cl y vamos directamente al callo ya para que no para que no en estos momentos nos quedan dos semanitas para finalizar la postulación por lo tanto queremos aprovechar mucho estas instancias recuerden que nosotros estamos con todas las ganas todo el ánimo de ir respondiendo preguntas pero eventualmente cuando se juntan la mayor parte de las preguntas es en los tres últimos días por lo tanto por lo tanto ahí agradezco la comprensión de que no siempre llegamos a todas las preguntas porque generalmente como les digo lo dejan todo para la última parte del proceso así que ahí le agradezco mucho yo no sé Javiera que me recomiendas tú si me salgo de la presentación porque bueno ahí les dejo súper importante antes de responder cualquier pregunta para nosotros la retroalimentación es clave de esta actividad así que por favor escaneen y estén atentos ahí a todas las actividades que vamos a realizar en estas convocatillas a trabajo estamos haciendo harto para reforzar la formulación del proyecto ya hicimos la academia postulante los dejo súper invitados porque vamos a estar tratando justamente entre estos temas qué es un TRL cómo construyo un indicador en este caso estamos fortaleciendo los temas de sostenibilidad cómo hago un modelo de negocio ya en el marco de los proyectos de innovación en fin tenemos un temario bien entretenido así que los dejo a todos invitados a estar súper atentos a las redes ahora sí claro consulta o sea dejé el link para responder la encuesta en el chat así que puedes dejar de compartir no hay problema perfecto a ver no veo quién fue primero quién no pero vamos con lo que veo y es Carlos Vivial hola Carolina disculpa la voz porque estoy un poco saliendo de una enfermedad es que quería que si por favor podrías ahondar un poquito son dos preguntas generales como por lo que tú planteaste lo que tú decías es que como que en el fondo no aparecen las bases pero queda feo de que se subcontraten muchas cosas dentro de un proyecto con hartas entidades colaboradoras pero si bien no están las bases entonces yo quería ver qué es lo que pasa y ahí voy a llevar un poquito al molino nuestro es que nosotros trabajamos en salud y seguridad ocupacional y queremos hacer un desarrollo tecnológico de un software asociado a eso entonces obviamente nosotros no tenemos las competencias para hacer el desarrollo y ese es el core del proyecto propiamente tal que es el fondo en términos muy simples virtualizar algo que es análogo ¿te fijas? por así decirlo súper simple entonces en ese caso claramente la mayoría de las actividades van a estar apoyadas en colaboradoras de empresas de desarrollo porque nosotros no somos empresas de desarrollo entonces si por favor por ahí quizás como aclarar un poco eso y la otra pregunta era que en estos proyectos que son colaboradores colaborativos en los gastos de operación por ejemplo cuando uno considera el arriendo de servidores y cosas porque de repente necesitas por ejemplo arrendar una plataforma por darte un ejemplo almacenar videos de capacitación asociados a este software como que no aparece en la plantilla específicamente sino que como que todo es imputable a la colaboradora entonces si podríamos si podrían un poquito aclarar en el fondo las partidas porque yo leí las bases generales y como que en el fondo el formato del Excel no cuadra solamente esas dos preguntas generales muchas gracias oye muchas gracias Carlos por tu pregunta porque me sirve para ahondar y también para dejar en claro algunas cosas desde la experiencia cuando nos llegan proyectos no es cierto al área y nos damos cuenta o ha pasado muchas veces de que existen varias actividades que se desarrollen que desarrollen externos esto no quiere decir que sea malo ojo ahí que se vea feo ojo ahí también nosotros estamos generando proyectos colaborativos justamente para fortalecer a la empresa en aquella capacidad que en estos momentos no tiene y eso lo entendemos perfectamente ahora lo que nosotros buscamos también es que cuando la empresa trabaje con una entidad colaboradora existan también actividades que nosotros nos aseguren que los conocimientos el desarrollo como tú bien decías no somos desarrolladores bueno como ustedes de aquí en adelante a partir de este proyecto van a empezar a caminar solos en este desarrollo posterior a este proyecto lo entendemos muy bien entonces es importante también que que se mire de ese punto de vista de esa vinculación de ese de ese primer pololeo que le llamamos nosotros ustedes van a trabajarlo pero que después el conocimiento quede causado en ustedes ya insisto no se ve no es que se vea feo pero sí cuando nosotros estamos subvencionando perdón innovación empresarial y las empresas postulan nosotros también revisamos las capacidades de la empresa ya entonces de qué manera una empresa que está haciendo un desarrollo A va a poder hacerlo si no tiene las capacidades se va a vincular pero qué va a pasar después entonces algo tiene que tener la empresa también que permita asegurar que esto va a ser un desarrollo en el mediano largo plazo también ya por eso les digo chiquillos no se queden con que esto es feo sino que para un proyecto de innovación es empresarial empresarial es importante que hay una parte importante de las actividades que se desarrolle por la beneficiaria ¿por qué? porque nosotros desde Corfo hacemos el vínculo con la empresa beneficiaria ¿ya? también hay otro punto importante y que por lo tanto vamos a estar guiándole a ustedes o vamos a estar ustedes van a tener que hacer las justificaciones técnicas de esas actividades nosotros no tenemos ningún otro interlocutor que no sean ustedes entonces es una recomendación ojo ahí ¿ya? se lo pongo como énfasis y respecto a tu segunda pregunta creo que era perdona ya que estás tocando ese tema entonces quizás por lo que entiendo es que en el fondo nosotros tenemos que asegurar alguna manera de entre comillas amarrar o que este enojado quede entonces quizás por ahí lo tendríamos que enfocar por la parte de propiedad intelectual que ustedes tienen también en el formulario o va más por lo disciplinar técnico o ambas recordemos que este es un proyecto crea y válida ¿ya? y al ser estamos pensando en prototipado en desarrollo y en validación no me atrevería a casarme con un consejo acá pero mi recomendación es que se suscriban o se describan ciertas actividades que permitan al evaluador del proyecto entender que efectivamente esto no es un servicio que tú externalizaste porque tú no tenías las capacidades sino que este es un servicio que te permite a ti generar un valor agregado al desarrollo que tú ustedes están realizando no sé si me explico creo que sí me explique espero que agarra la idea excelente respecto a la segunda pregunta que no sé si me acuerdo mucho que era de las cuentas presupuestarias ¿cuál era la pregunta Carlos? se me fue por ejemplo no son gastos de inversión claro que no son gastos de inversión son gastos que por ejemplo tú compras o arriendas ciertas plataformas que en el fondo serían gastos operativos ¿dónde lo ponemos los proyectos colaborativos? porque el proyecto el excel de proyectos colaborativos por lo que yo vi al menos permite dice montos globales de la entidad colaboradora y esa es la única pestaña que aparece en gastos de operación o sea no existe una pestaña de gastos de operación beneficiario por así decirlo no sé si eso será un error del excel o lo tenemos que poner donde dice beneficiario voy a revisarlo voy a revisarlo de inmediato ahí con el equipo y te respondemos por correo si gusta y si no te haces tu correo por favor el equipo le pido para que lo pueda responder ¿puedo hacer un correo para sí para todos porque ahí quiero revisarlo no tengo la la malla acá arriba pero porque en el fondo eso serían no serían gastos de inversión pues serían gastos de operación sí efectivamente efectivamente vamos a darle la chance me quedan 15 minutitos vamos con María Cristina gracias Carlos hola Carolina muy cortito y general en el caso de empresas lideradas por mujer tengo clarísimo que independiente que sea liderado por mujer en el presupuesto de la postulación vamos con el máximo y mínimo de cofinanciamiento que aparece en las bases y después se podría hacer una vez adjudicado y verificado se hace el aumento del 10% la pregunta es de las actividades que estén como aporte de la beneficiaria al momento de ser adjudicado se conversa cuáles de esas actividades o gastos pasan a aporte de Corfo o ustedes como Corfo los asignan indistintamente esa es una pregunta y la segunda en el caso lo mismo empresas lideradas por mujer se habla que probablemente no sería obligatorio el 50% pecuniario y valorizado pero al menos yo no vi en las bases si en el presupuesto para postular debo igual poner 50% pecuniario y 50% valorizado y después de adjudicado se hace efectiva esa limitante esas son las dos preguntas ya esas preguntas son más bien de índole administrativa jurídica por lo tanto María Cristina ahí prefiero responderlo personalmente contigo en general no te preocupes te vamos a responder ahí dentro de esta semana que quedan tres días así que me comprometo a responder todas las respuestas pero con la respuesta correcta todo lo que tiene relación con el 10% de cofinanciamiento para empresas lideradas por mujeres se hace posterior a la adjudicación y no antes por lo tanto ahí es súper importante que eso lo tengamos en mente y la primera pregunta ya tiene relación más con cuando te adjudica el proyecto y cómo vamos para la segunda etapa yo les decía caso a caso van a tener un ejecutivo y van a poder conversar con él por eso no me atrevería a darte una respuesta concreta respecto a esos puntos en particular de todas maneras vamos a responder tu respuesta por correo buenísimo los mando al correo que ustedes dijeron y así queda registrado gracias excelente para todos muchas gracias chicos por la comprensión vamos con Vicente hola ¿me escuchan bien? sí Vicente ya tengo dos preguntas pero la primera es muy corta nosotros fabricamos un producto que es para la fundición que es muy común pero es poco conocido entonces quiero saber hay que explicar qué es este producto eso se tendría que poner en el ítem resumen o diagnóstico del problema o metodología porque quien revise el proyecto no va a saber qué producto es ¿para qué sirve? la segunda es que el proyecto como lo estamos planteando significa que un producto que ya existe que ya se comercializa mejorarlo en el sentido de cambiarle la geometría cambiar la la composición química pero para eso se necesita una herramienta de simulación y además capacidades de laboratorio entonces ¿por qué digo esto? porque el prototipo es un nuevo producto validado desde cero pero a partir de algo que ya existe y que ya está comercializado pero también podría plantearse como que la herramienta de simulación es el desarrollo o las capacidades de laboratorio entonces de alguna manera podría decirse que hay varios prototipos en desarrollo para desarrollar el producto nuevo entonces el instrumento dice crea un prototipo pero en realidad para hacer este prototipo necesito otros más Vicente muchas gracias por tu por tu pregunta ya acá es lo que le mencionaba anteriormente que tiene relación con la formulación del proyecto cómo formulamos el objetivo tú me declaraste que tengo un producto común y poco conocido pero dónde lo explico esto es parte del análisis que ustedes tienen que hacer en el marco de cuál es el objetivo del proyecto el objetivo del proyecto tuyo va a ser que este producto común se conozca o que a partir de este producto común vamos a mejorarlo para que después lo podamos comercializar ojo ahí Vicente yo creo que ahí te falta un poco la maduridad del objetivo del proyecto en el marco de un CREI validad porque ahí también dígame es que esto de explicar qué significa este producto me refiero que la persona que lea el proyecto y lo evalúe necesita entender qué producto es para eso está el diagnóstico en el diagnóstico en general cuando uno formula proyectos y aquí por eso quiero hablar en general recuerden que para entender la solución tenemos que tener un contexto y ese contexto en general es donde se escribe en el diagnóstico porque ahí también evidenciamos la oportunidad el diagnóstico no tiene que ser desde lo muy general los diagnósticos acá que nos llegan son eternos pero no llegan al punto de donde está el desafío que conecta con la solución ya sean súper concretos con eso o sea el diagnóstico este es A y mi solución es B punto no hay más datos cualitativos punto y respecto bueno yo creo que ahí te respondí un poquito respecto a la otra de foco yo creo Vicente que le falta un poquito de foco a dónde están abordando qué es lo que quieren abordar primero recuerden uno puede dividir los proyectos y pensar en uno solo y luego pueden postular a otro no hay problema gracias Vicente Viviana hola cómo están muy buenas tardes mire mi pregunta no sé si va muy al foco pero cuando entro yo a Corfo esta crea valida esta crea y valida Eureka y esta innovación región con foco de sostenibilidad si yo leo la explicación de cada uno son muy semejantes mi pregunta es si yo tengo una patente o una patente está en proceso en cuál me conviene más postular y cuando no tengo patente en cuál me conviene más postular súper fácil muchas gracias no eres Viviana Raúl Jiménez Raúl 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 muchas gracias por la pregunta mira efectivamente somos un monstruo de programas porque queremos que todos participen y todas las empresas tengan la oportunidad de hacer innovación la mayor diferencia los crea y valida tienen relación con actividades que tengan contemplado investigación y desarrollo Innova Región no tiene componente de investigación y desarrollo y está principalmente propiciando el desarrollo de innovación en territorios es las regiones ¿ya? súper claro esa parte con crea y valida Eureka la única diferencia es que es una estamos trabajando ahí de manera colaborativa con la red de Eureka que es una red internacional de agencias de innovación como Corfo que son alrededor de 48 países que lo que nos está permitiendo es poder desarrollar proyectos colaborativos de I++I en el marco de esta fase entre el TRL4 y el TRL7 ¿no es cierto? para eso tenemos ¿no es cierto? el financiamiento el foco centrado para los que es crea y valida Eureka si tú tienes una patente o has estado ya pensando en eso me imagino que ya tienes como un prototipo que está más bien validado creo yo así sin tener mucho antecedente y que lo que estaba esperando es que querer seguir propiciándolo en otro usuario o tener mayores validaciones yo apuntaría más a un a un consolidar más que a un crea y valida ya pero tengo que tener más antecedentes para poder aceptar un mejor consejo pero con lo que tengo lo que me señalaste lo apuntaría más a un consolidar que un crea y valida ya entonces me enfoco en el consolidar si tengo patentes o patentes en proceso y no en crea y valida sí porque tu producto ya está tu prototipo ya no es tan prototipo ya lo tienes medio validado técnicamente te falta comercializar es que en estricto rigor cuando uno tiene una patente solamente tiene la idea la idea está validada como idea pero no como prototipo porque en ocasiones en algunos no existe el prototipo y solamente está la validación de la patente ahora que me gustaría a mí que de estos de estos procesos de patente que ya ya tengo los patentes ya validadas y entregadas pero algunas están en proceso la pregunta es si estas que están en proceso o las que tengo validadas pero no tengo el prototipo puedo ocupar el CREI valida tanto el normal el Eureka y el Innova Región con foco de sostenibilidad te respondo te respondo de inmediato si tu proyecto tiene IMAX-D te recomiendo entonces que sea CREI valida ya porque tú me dices que la patente está en desarrollo entonces un CREI valida ya ¿aló? yo te estoy escuchando es que hay un micrófono abierto sería un CREI valida entonces de acuerdo a esta segunda descripción que me estás señalando si quieres trabajar con un partner extranjero nosotros te podemos apoyar ahí sería un CREI valida Eureka ya con una empresa extranjera si quieres participar solito como empresa acá en Chile y desarrollar algunas de las patentes que creo que son más de una y me corriges tú ya ahí sería como esta convocatoria en la que estamos participando ahora ya excelente hay uno que me gustaría hacerlo con Eureka y el otro con el CREI valida así que me queda poco tiempo y a ponerse a trabajar fuiste muy amable en tu respuesta muchas gracias espero que haya quedado claro estimado muchas gracias a ti Raúl a ver María Besón te tengo ahí o a Francisco no sé quién estaba primero mi pregunta es bien cortita quería asegurarme de que el prototipo tiene que estar en TRT4 ese es el mínimo para postular ¿cierto? sí ya muchas gracias gracias Francisco muy buenas tardes mira mi pregunta es bien simple yo tengo una empresa de software y el proyecto que estoy presentando se construye como en el fondo como extensión de las capacidades de este de este sistema ya existente ya o sea dicho de otra forma nuestra presentación final no existiría si el software base que nosotros estamos aportando no existe este sistema lo construimos nosotros en la empresa la pregunta es si eso puede ser considerado como un aporte valorado yo también tendríamos tendríamos que verlo caso a caso prefiero que me escribe igual pero a priori diría que podría ser ok oye gracias Francisco y por la paciencia que teníamos en elante hace rato vamos con Beatriz después Arturo después Tania no escucho nada Beatriz tiene que tiene que sacar el hola ¿cómo estás? oye mira te quería ver un poco lo que dijo Vicente respecto a cuando los productos son demasiado específicos porque me ha pasado más de una vez en que de repente son demasiado específicos y uno por pensar que lo va a evaluar un experto de repente no da toda porque además no hay tanto espacio no da todos los detalles de lo que es el producto porque se va mucho en explicar lo que es el producto y no la solución y todo lo que se pregunta entonces ¿cómo se digamos ¿qué les están evaluando? eso es lo que me gustaría saber cuando son productos así que que no se conocen que son digamos no son qué sé yo son muy específicos en nichos de mercado eso correcto Beatriz bueno muchas gracias por la pregunta súper buena siempre nos preguntan eso también a ver las evaluaciones en general estoy hablando acá en general de instrumentos no estoy hablando en particular de este ¿ya? en general se hacen evaluaciones con ejecutivos técnicos que tienen el expertise o en las áreas donde el proyecto está siendo postulado ¿ya? o que aborde el mercado objetivo que el proyecto está postulado postulando perdón también se hace una evaluación externa ¿no es cierto? de algunos expertos también en la materia pero al margen de eso la decisión final se toma a través del subcomité quien decide a través de los consejeros ¿ya? pero pasa por hartas evaluaciones de expertos ¿no es cierto? y también pasa por un consejo si no lo que yo quiero especificar lo que decía Vicente digamos tanto nos vamos en explicar el producto para que se entienda qué es lo que es porque me ha pasado un producto muy bonito ¿ya? entonces de repente uno dice soy repetitiva en esto ¿cómo estoy explicándole al evaluador lo que estoy haciendo? ya eso es que ahí le doy un consejo mucho más coloquial ahí diría yo que es importante que ustedes formulen el proyecto lo escriban ¿no es cierto? y después se lo pasen a alguien para ver si lo entienden bueno es que eso nosotros lo hacemos yo digamos pero haciendo un proyecto para los empresarios ya uno se mete en el proyecto y empieza a entenderlo mucho ¿entiendes? sí pero tú dices además de hacerlo con empresarios que en el caso mío pasárselo a otra persona ¿no? sí de que esté fuera del rubro si lo logra entender alguien que esté fuera del rubro aun cuando sea muy técnico en alguno de sus lenguajes ya es positivo ¿ya? porque si no suele pasar lo que tú dices repiten el diagnóstico repiten en la solución repiten en el mercado objetivo repiten por eso les decía no es necesario hacer dos mil carácteres por cada ámbito tenemos que empezar a ser más concretos en el diagnóstico solución y obviamente sí ahí es importante que se los quiero destacar y ojalá lo puedan contemplar a mi caso dimensionamiento tanto cuantitativo como cualitativo que es súper importante para poder dimensionar piensen que ya 200 proyectos y tenemos que elegir hay que hacer un ranking entonces de eso de esa de esa información es también como se va a evaluar el proyecto entre la información clave que tenga mejor va a ser la calidad del proyecto y se pide una evaluación económica con ese proyecto porque eso como que se dejó de pedir un tiempo no sé si acá hablamos de mercado objetivo de mercado objetivo hablamos de de también tenemos que pensar en como posicionamiento del mercado tenemos que hablar de para este particular se habla de la propuesta de introducción al mercado ok en esta de ahí hablamos de escaladería un poquito el impacto etc entiendo que entiendo que la importancia que tiene de pasar el subsidio tiene que quedar claro que sea un impacto importante para la sociedad para el desarrollo productivo del país si gracias gracias quien venía Arturo y Tania o Tania y Arturo ya se me olvidó bueno gracias Carolina por las posibilidades de hacer preguntas mira tenemos un desarrollo que tiene una patente solicitada para todo el peritaje ya es posible que la concedan luego o sea ya está publicada en la OMP y claro y por otro lado tenemos prototipos en desarrollo de un dron es un sistema para generar un dron de carga y tenemos prototipos que están validados tanto a nivel de simulación ingeniería pero son partes entonces me preocupé con la respuesta que dijiste hace un rato porque dijiste que tenía que estar en TLA 4 y en las bases no dice eso dice que hay que tener un prototipo y nuestro prototipo está a nivel TLA 3 en el sentido de que no está el sistema completo sino que están las partes esenciales funcionales validadas científicamente validadas digamos entonces en el sentido hay una pregunta que yo había hecho en otras en otras versiones del fondo y la respuesta la respuesta fue que TLA 3 valía ¿por qué? porque TLA 3 implica un prototipo prototipo digamos de partes esenciales y entonces eso quería aclarar eso porque me me preocupé nosotros tenemos ya todo arriba de Charlie está todo está todo montado y me falta afinar algunas cositas nomás de síntesis etc etc pero pero quedé preocupado con tu respuesta TRL ya bueno ahí nosotros decimos la definición de de no cierto de prototipo y tal como me lo comentas tú puede entrar por la descripción que tú me das de tu prototipo ¿ya? ahora bien nosotros recomendamos que ojalá llegue en al menos TRL 4 ¿ya? pero estamos en la frontera ahí estamos en la frontera entre TRL 3 que también ha pasado que han llegado TRL 4 acá lo importante es que si bien específicamente no se pide un TRL ¿no es cierto? no que no postulen con un TRL 1 y un TRL 2 cuando hacen la descripción de la clasificación ¿no es cierto? y cuando hacen la descripción yo quería dar más énfasis a eso porque nos pasa mucho que no hay coherencia entre lo que tú describes con tu nivel de madurez en la descripción cualitativa y en la selección del TRL de arriba y eso no está pasando mucho entonces sabemos si lo que que va si lo declarativo de arriba o lo declarativo de abajo idealmente creo que si van a estar en una fase muy inicial 1 o 2 va a ser difícil así como me lo describes tú cumple con las condiciones para postular perfecto bien muchas gracias a ti ¿qué más? creo que yo ¿me escuchan? creo que yo estoy en la fila Tania dale nomás sí la escuchamos ya tengo una pregunta que le pregunté por el chat y me la respondieron pero quería asegurarme es sobre el porcentaje en el fondo si existe restricción de financiamiento para recursos humanos preexistente yo recuerdo que en otros concursos sí existía esta restricción pero en este en las bases no sale entonces no tengo tan claro si es que va o no va a esta restricción como en concursos anteriores si en las bases no lo dice no hay restricción eso es la hay una hay una hay una aclaratoria hay una aclaratoria hay un nuevo hay una una aclaratoria estoy llegando a ese para que lo quería leer para que para que les quede todo claro es que las bases tampoco dice que 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 se aceptan proyectos con grado mauret de TRL 4 entonces por eso son las recomendaciones entendiendo la experiencia que hemos tenido al recibir este tipo de proyectos es que generalmente se confunden y llegan con fases iniciales por eso nosotros recomendamos siempre que sea de 4 hacia arriba de 3 hacia arriba pero de acuerdo a la descripción también que nos dan en lo cualitativo no tan solo en la clasificación que ustedes estiman conveniente ok pero con respecto a esto a si existe restricción en el financiamiento de recursos humanos preexistentes mira si no alcanzamos hay una aclaración a las bases hay dos bases hay dos cosas una una la modificación de base la modificación de base la modificación de base igual que estoy abriendo todos los documentos la modificación de base gracias por el apoyo si lo pueden lo pueden ver acá no esto no es ya solo en el caso que el penicillero pertenezca a la categoría micro pequeña empresa poder conseguir gasto social ah ya no esto no no estoy abriendo otro que no es la en la modificación ahí si me ayudan el equipo que no quiero mandarme un speech que no corresponda y si no no lo respondemos chiquillos lo respondemos pero prefiero darle respuesta correcta antes de equivocarnos y de hacerlo también que este error incurra algún error entre ustedes acá lo que se señala es que mediante aportes del beneficio asociado se pueden afiranciar las remuneraciones honorarios del personal nuevo de los mismos y además del personal preexistente ¿ya? y acá dice debiendo en este último caso observarse la limitación para aportes preexistentes o valorizados señalada en el número 6.2 ¿ya? si no queda muy claro ¿saben qué? yo prefiero porque igual también te deriva a las bases administrativas generales que me manden un correo y lo dejamos por escrito de esa manera también en caso de cualquier cosa tanto ustedes como nosotros tenemos la trazabilidad de que es lo que se dijo y estamos a tiempo ¿no es cierto? para poder hacer ese comento entonces con ese correo lo podemos compartir para que todos tengan la misma información la misma respuesta correcta ¿no es cierto? y de esa manera no hayan errores y disminuyamos los errores que puedan existir a futuro disculpe la resolución 396 que modifica las bases del ATREO 37 esa es ya oye muchas gracias hay quien que me está apoyando lo vamos a ratificar de acá ¿no es cierto? así que por favor les pido que si me mandan el correo chiquillos se lo pueden tomar para que lo podamos responder también ok muchas gracias gracias a ti Emilio Ballesta sería la última respuesta porque me están esperando para otra reunión primero que todo agradeceríamos mucho si todas las preguntas que se plantearon hasta ahora y que dijeron que iban a quedar por escrito etcétera se encuentran alguna forma de compartirlo para que todos tengamos la información sería ideal y segundo la otra pregunta que tenía era en el caso de que mi proyecto o el de cualquiera involucra la contratación de nuevos profesionales hay que esas personas haberlas tenido mapeadas de antes y presentar su currículum o se puede hacer en el transcurso el proyecto no se me explicó si ha pasado de que tú puedes la recomendación la recomendación es que ojalá tú ya tengas listo tu staff ya pero también es posible postular con un NN ¿no es cierto? y pero la recomendación es que ojalá ella se haya tenido contacto o ya conozca más o menos el perfil profesional porque de esa manera también se presenta un proyecto mucho más robusto y completo con la información lo más completa posible ¿ya? así que esa sería mi recomendación respecto a ese punto para complementar nosotros tenemos listo como el perfil o sea las características las formaciones experiencias etcétera pero es distinto decir por ejemplo esta persona se llama voy a inventar Francisco Campuzano y es de la Universidad Católica del Paraíso es sucesivamente como a qué nivel de concretidad uno tiene que llegar ojo ojo porque ojo ahí porque yo les decía todo el equipo de trabajo tiene que tener su currículum ¿ya? entonces es importante que ojalá vayas por la alternativa a tu proyecto que esté lo más completo posible eventualmente si hay algún problema y se tenga que cambiar el profesional eso se determina se puede determinar mediante justificación técnica ¿no es cierto? en general ¿qué ha pasado? que pueden cambiar el profesional pero no su perfil ahora si tú vas a cambiar el perfil del profesional además del profesional eso no ocurre en un problema y una inconsistencia técnica ¿ya? pero la recomendación acá chiquillos es que ojalá la postulación esté lo más completa posible con el menos brechas posibles de información de manera piénsenlo de esta otra manera que los evaluadores tengan la mayor información de mejor calidad para evaluar su proyecto de manera completa si falta información en el proyecto carece de información es insuficiente lo más probable es que no tengan una buena evaluación ¿ya? super muchas gracias Carolina oye muchas gracias a usted yo feliz de seguir poder seguir todo el rato pero teníamos una horita agendada para esto espero haber sido super clara le agradezco mucho la comprensión respecto a aquellas preguntas que quedaron ahí medias dando bote pero de todas maneras nos vamos a hacer cargo tenemos el tiempo para poder responder al menos tanto o tres preguntas que prefiero revisarlas internamente para que no quede duda de nada no sea por nosotros que nos pudieron postular sino que chiquillos ahí alentarlos queda poco esperamos que los proyectos que estén postulando sean super buenos mi pega nuestra pega como entorno de la innovación llega hasta cuando se finalice se cierra la convocatoria pero también dejarlo super invitado a que si no pasa nada ahora sigamos en comunicación participando de la actividad que estamos haciendo todo con el único propósito de poder mejorar la postulación de sus proyectos así que un abrazo muchas gracias por el espacio muchas gracias al equipo que estuvo detrás y nada nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias hasta luego